Uh, 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 uh. Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mis huesos que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a que aún te encuentre cerca Me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto Y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma La tempestad y la calma Gracias.